Hemos estado recibiendo la visita desde muy tempranito, pero ahora podemos tenerlos al aire porque estábamos dialogando con otra gente también a los chicos de Cromos, un aplauso para recibirlo a los muchachos de esta nueva formación de rock con todo voy a charlar con Walter y con Enzo son chicos que han venido con un chofer muy particular un fotógrafo que está filmando también, el fotógrafo, camarógrafo y demás que es Johnny Frías, le mandamos un aplauso para Johnny de Johnny's Pub el líder, absoluto, vamos a ver si lo podemos convencer para que diga algunas palabritas enseguida y quien los ha conducido hasta acá la radio bueno, ¿con quién charló primero? ¿con Walter o con Enzo? conmigo también dale, con vos, listo ¿cómo andamos en Estracruz de la mañana? ¿vos sos? Walter ahí te presentás, muy bien Walter, de San Pedro de Jujuy sí, así es muy bien, oriundo, sanpedreño así es, bueno, acá contento de estar acá con ustedes bueno, y también presentando un poco el material que tenemos, ¿no? haciendo un poquito de rock dándole un poco de otras opciones a la gente ya que acá es medio jodido el tema del rock por ahí no es muy aceptado, digamos ¿se ha caído un poco de rock en San Pedro de Jujuy? sí, sí, bastante más en esta época por ahí llega otro estilo de música que está bueno también, ¿no? pero nosotros queremos darle un poquito un poco más de difusión a lo que están haciendo con el rock and roll bueno, Enzo, ¿cómo te va? un aplauso para Enzo también que está llegando recién ahí saludando hombre de cromos la banda bueno, ¿cuál es la posición de cada uno? en este caso, Enzo yo soy la primera guitarra primera guitarra encargo de todos los arreglos los arreglos y guitarra y en el caso tuyo, Walter? yo la voz y la guitarra base y algo de armónica también algo de armónica también bueno, chicos ¿cuál es el estilo que tiene en sí? porque viste que bueno hablamos de rock y hay mucha diversidad dentro de lo que es el rock en sí ¿qué tipo de rock están trabajando? ¿ustedes que están tocando? y nosotros nos asemejamos más a lo que es el hard rock el hard rock, digamos como referencia ¿con qué banda podríamos tener algún parámetro como para comparar para decir bueno, chicos están haciendo una música parecida a la revista banda por ejemplo que esté top ahora difundida y así y nosotros o sea, con el material que grabamos nosotros nos asemejamos a lo que son cobre de la renga cobre de la renga digamos sí, che, que buen estilo la renga la verdad que bueno, tenés razón se ha dejado un poco de escuchar música del estilo de la renga hace bastante tiempo estamos hablando de unos años yo creo que después del 2000 empezó a decaer todo esto bueno, han ocupado el lugar otro tipo de estilos pero de pronto es un buen estilo ¿no? ¿cómo está compuesta la banda en sí? ¿cómo está compuesta Cromos? y bueno nosotros tenemos como decíamos hace rato la viola base la primera viola que somos nosotros después tenemos la batería el chaguito el chabacano roja que está por ahora y también el bajo el Guillermo Pelucci Guillermo Pelucci muy bien ¿querés usar los auriculares? así pueden escuchar un poquito la cortina que están poniendo así vamos dialogando un poquito los temas para que de pronto a ver este creo que está acá vamos a enchufarlo acá lo conectamos acá porque creo que ha quedado desenchufado se van cayendo las cosas lentamente nos vamos acomodando jajajaja bueno ¿ahí están escuchando? sí sí, nos escuchan bueno, ahí está tiene un buen retorno bueno chicos la formación entonces cuatro personas al frente de la banda están ensayando ¿cómo es el mecanismo digamos el trabajo de ustedes como para nosotros?